La Jevampolka es la canción barra coro más extraña y famosa del mundo, además de ser la canción que actualmente va evolucionando entre más pasa de intérprete a intérprete. Originalmente nació como una canción popular finlandesa del año 1928, escrita por Eino Ketunen, un compositor que viene de las tranquilas tierras de Jukka, Finlandia. ¿Y por qué estamos hablando de un random? No es un random finlandés, como ibas a decir, sino el creador de un éxito mundial traducida en una letra compuesta por dialectos sabos hablados en Karelia del Norte y una melodía similar a las danzas folclóricas en Smolensk ubicado en Rusia Occidental. La canción trata de un hombre joven que quiere bailar con Eva, o Eva, traducido del sabo. Pero la madre de dicho hombre no lo deja. Pinche gobernado mantenido, Irán, pero la historia sigue. Este escapa a un lugar en el que todos bailan polka. Baila toda la noche, regresa a casa, recibe la reprimenda de su madre y le dice que a pesar de eso, siempre seguirá con Eva, pase lo que pase. Ya sabiendo qué es la Jevampolka, ahora hablaremos del camino extraño que ha tenido esta canción. 1937. En este año la canción gana popularidad en su natal Finlandia por su melodía pegadiza y sus animados intérpretes, quedándose por ahora como un éxito local en dichas estepas cubiertas de nieve. 1952. La canción sería interpretada a capela por unos leñadores muy animados en una película llamada Hay una pequeña cafetería en el ferry de este año, 1952, y encontrándose el clip fácilmente en YouTube, como Evan Polka Lumberjack Band. Vamos un poco más adelante y después del fallecimiento de su creador original en 1964, en 1995 sería traída a la vida de una manera diferente. Ya que en este año y en anteriores, el cuarteto de Helsinki, capital de Finlandia llamado Lo Ituma, trajo diferentes interpretaciones de la canción y Evan Polka, trayéndola a la fama y convirtiéndola en un clásico no solo de Finlandia, sino de también sus vecinos nórdicos. Lo Ituma trae en cada canción una historia diferente de Finlandia. Y en esta interpretación traería diferentes fonemas algo más occidentales que escucharías en una película de dicha época. Y gracias al incluir nuevas partituras y traerle un aire fresco a la composición, es que dicha canción se volvió viral mucho tiempo después. 2006. Crisis financiera en muchos países. Contaminación y la música reflejando estos tiempos cambiantes. Ay, escucha a Michael. También nació una tal página llamada YouTube y de manera jocosa y extraña, a alguien se le dio por tomar un frame del anime Bleach, un shonen de culto tomando al personaje de Orihime Inoue en una escena de los primeros capítulos de la obra mientras bailaba en bucle de 27 segundos, con un puerro o con una cebolla larga como le diríamos aquí. Personalmente fue así que empecé a ver Bleach. Pero en esta ocasión dicha animación iba acompañada de una tonada pegadiza y bastante animada, llamada Yevampolka, en este caso la interpretación de lo Ituma y para ser exactos en la parte donde se agrega una nueva tonada de la canción original, la quinta estrofa y la sexta estrofa completa. Y este sería el primer video viral de dicha canción, creando a la legendaria Chica Lo Ituma. Hablando de un video de 2006, entiendan que todo en ese entonces se veía a 144p o menos. Esta versión se convertiría en ringtone rápidamente, cruzando todas las barreras de idiomas. Este video era muy común encontrarlo cuando te pasabas información por inflarrojo, ya que estaba en todas partes de una internet bastante antigua. Para el siguiente año, en 2007, la canción otra vez sería retomada, pero esta vez no por una cantante humana. Miku Hatsune tomaría esta canción para crear el video más visto en todo ese año y aún recordado por todo el mundo, incluyéndose esta canción en el Miku Projectiva 2, entre otros juegos desde entonces. La canción no solo ha estado en el estrellato mundial una vez, sino más de 5 veces, y aunque Miku use más fonemas que la letra de la canción, aún sigue siendo una interpretación de la misma. Pero no solo se quedaría aquí. Hatsune Miku inmortalizó aún más dicha canción, pero en 2018 esta volvería a ser viral, mediante la interpretación de Bilal Goregen, una persona con discapacidad tocando al exterior con un Darbuka, en una banca blanca. Este video se hizo viral al incluírsele un gato a ritmo porque todos quieren a los gatos, y triunfó de nuevo en 2020 en Twitter. Hablamos de que esta canción ha trascendido el tiempo y el espacio y ha evolucionado con cada interpretación, solo que esta canción tiene el poder para volverse viral en diferentes tiempos, siendo una canción pegadiza en 1928. Si para el 2028 esta canción no se vuelve viral, de nuevo me sentiré decepcionado, además de no incluir las diferentes versiones de otros grupos como Korpi Klani, una banda de rock metal finlandés, entre otros. Esta canción puede ser hasta tarareada y sonará bien. ¿Y tú? ¿Qué versión de la y Evan Polka tienes en tu cabeza? Antes de seguir vi que ese botón de suscribirse a este canal te está haciendo ojitos de púlsame y el botón de like también. Vamos, ¿sabes qué quieres? Yo no más digo. El extraño fenómeno de las canciones que se viralizan después de tener años de estrenarse, ya sea porque son canciones guardadas, que no se lograron incluir en álbumes o porque es un pergamino de más de 100 años guardado en una biblioteca o que sean glorias pasadas revividas por diferentes movimientos y un algoritmo caprichoso. Aquí algunas. Ya no pienso en ti, de José José, 5 años fallecido y aún sigues dándome lecciones. Esta canción es un tema inédito grabado el 9 de noviembre de 1978 en Inglaterra, pero por alguna razón el señor Edson R. Heredia encontraría una cinta misteriosa este año mientras se le realizaba la conservación y la digitalización de cintas. Y es así que después de tantos años la canción y la voz de José José trae a la vida una historia de resignación por olvidar a esa persona especial. Plastic Love de Mariya Takeuchi. Una canción japonesa que entre 2017 y 2021 por una remezcla de 8 minutos hecha por un fan llamado Plastic Lover aparecía en todas las páginas principales de la página YouTube para el 2021 ser publicado un video oficial por parte de Warner Music Japón. Una canción que originalmente nació en 1984 interpretada por la propia Mariya y producida por su esposo compositor o músico Tatsuro Yamashita, quien también es un músico de renombre internacional. La canción relata sobre una mujer quien pierde a su verdadero amor por diferentes dudas. Esta canción es un recuerdo de una de las intérpretes más conocidas de los años 80 en Japón, que aún con vida se volvió la intérprete más conocida y apreciada de la ola Vaporwave y una de las más virales en pleno 2017. Stay With Me de Miki Matsubara o Mayonaka Nodoa, publicada en 1979 para su álbum debut. Este, a diferencia del anterior caso, no fue un éxito al momento, pero era una canción destacada quedando en el puesto 28 de las listas de Japón. En este caso las multinacionales Hitachi y Pony Canyon producieron un videoclip para un programa llamado Hitachi Sound Break de 1980. Esta canción se hizo viral gracias al recuperarse dicho videoclip y publicarse en 2018 para posteriormente tener un remaster el 10 de marzo de 2021. En este caso Miki Matsubara no era tan conocida de manera internacional, compuso intros de anime como los de Dirty Perry y Mobile Suit Gundam, y era una intérprete más de los años 80, pero en este caso llegaría a ser una de las intérpretes más famosas en tiempos actuales. Lamentablemente no pudo gozar de esta fama internacional por un cáncer uterino frustrándole sus planes con la música hasta llegar al punto de quemar gran parte de sus composiciones y letras, sabiendo que ya no podría retomar su vida en la música. Se dice que al final de su vida juntarareaba sus canciones aferrándose a esos recuerdos de mejores tiempos hasta el final. Ella se fue el 7 de octubre de 2004, pero YouTube y su algoritmo revivirían su hermosa voz. En 2018 con otros artistas muy relacionados al City Pop y a la ola Vaporwave, su canción y fama, Postmortem, son recordados como un hito ya que dicha canción llegó a todas partes. A veces la vida y las circunstancias llegan a casualidades tan bellas como por ejemplo encontrar un pergamino de más de 100 años de una canción y muchas más que aún no se han dado a conocer de Wolfgang Amadeus Mozart. La canción que nos trae aquí es la pequeña música nocturna que dura 12 minutos, la cual estaba oculta en un acervo musical de la biblioteca municipal de Leipzig, Alemania. Esta canción fue creada a finales de 1760, siendo Mozart apenas un adolescente. Ahora, regresando a Japón de nuevo, que es un país con bastantes curiosidades en cuanto a la música se trata, quería destacar un caso y más algo que he visto de primera mano, Tatsuya Mitsumura. ¿No te suena? Un cantante e intérprete prolífico que hasta hace cuatro años aparecía en videos en plena calle, con su guitarra en mano, interpretando uno que otro tema muy conocido de algunos animes, pero ¿por qué suena tan similar a... Nico Touches The Waltz? Una banda bastante desconocida en el ámbito internacional, a excepción de que también es una banda muy conocida por trabajos como Diver o Broken Jode, que son intros y otros, openings y endings de Naruto Shippuden, además de ni wakame ni momakesu, y también de la canción Hologram, que podrías escuchar en el Full Metal Alchemist Brotherhood. Su principal cantante, Tatsuya Mitsumura, relata que el nombre hacía alusión a romper las barreras y tener la ambición para superarlos y superarse. Lo nostálgico ahora es verlo que aún después de la separación en 2019, este no se rinde, ahora en una banda diferente sigue intentando componer letras que queden para algunos incautos que necesitan ánimos, y aunque el mundo no te voltea a ver, ahora no quiere decir que ese sea el final. Tatsuya es el ejemplo que yo tomo de no rendirse, ya que hasta la música puede llegar a los corazones en los lugares más humildes y pequeños, y como una canción de 1928, perdida entre las nieves, cualquiera puede llegar al estrellato mundial. Oh, pues eso dicen, no me crean a mi, we... Deja de ser tan pasivo-agresivo y encuerate, Dano. Digo, ejem. Hagamos como que no escuchaste y suscríbete. ¿Ya lo hiciste? Gracias. 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 Gracias por ver el video.